bueno, ahora voy a seguir pecando para carafa un poco en ea, va a pecar a Tekken 5, un poco en ea, pecar ¡Apé! ¡Ven a Jack! ¡A Tekken! ¿Tú bien? ¡Pekken! ¿Tú estás bien? ¿Tú estás teniendo una brana Tekken? ¡Ah, estoy teniendo para eso! ¡Vas a ir a la postura! ¡Vas a ir a la postura! ¡Vas a ir a la postura! ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Como está bien! ¡Como está bien! ¡Como está bien! ¡Ahhh! ¡Ahhhhhhhhh! ¡Bien! ¡Ah! ¡y punto! ¡Y a p Nummer 2, dos! ¡Hé! ¡ Mamma Susuela, on a la chance y es lo que podemos calmer! ¡Ah haver ha ha! ¡Merciente, conménile! ¡Vkaché para el bedzoso! ¡De throw Wait! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!